Música Durante la imposición de la medalla se interpelarán dos marchas. En primer lugar, Rocío. Marcha que vamos a recordar siempre como si estuviéramos al final de la cuesta. La segunda marcha que se tocará será costarero de Pedro Manuel Pacheco. Y permítanme que esta marcha se la dedique a mis compañeros y hermanos de cuadrilla. Y por segundo año nos hemos quedado sin pasear como paseamos a nuestra madre por las calles de su pueblo. Música Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir nombrando niños y niñas y os vais acercando a los papás, ¿vale? Elena Navarro Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Julia Delgado Sánchez Erika y Gonzalo Cobano Trujillo ¡Gracias! ¡Gracias! Alejandro Macías Guerra Mateo Borrallo González Juan Carlos González Salvador Daniela García González Niove Sánchez González Karen Cortés Vázquez Karen Cortés Vázquez Pablo Banda Rodríguez Quisina pawье puede ver este gran でしょう ¿Va gibt un día? Valentina Romero Alcaide Pablo y Gonzalo Valera Jaén Pablo y Gonzalo Valera Ana González Núñez Ana González Núñez Javier Vázquez Caldoso Javier Vázquez Caldoso Marcos Manuel Gallego Borrallo Marcos Manuel Gallego Alex Borrallo Ramírez Marcos Manuel Gallego Sergio Matías Florido Marcos Manuel Gallego 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 Abril Trujillo García Hugo Romero Ramos Y el último Álvaro Vázquez Ruiz Y el último Álvaro Vázquez Ruiz Un signo de que en nosotros ha ofrecido tu amor y tu alegría Y sus aromas nos hacen sentir tu presencia, Virgen de la Piedad Es por eso que las diferentes asociaciones y hermandades de Cortegana La Corte y Punto Lucía Quieren compartir todo lo que tú nos has dado Pido la presencia en primer lugar de Raúl Borrallo Medina El cual hará una oración en nombre de las hermandades Que irán saliendo a la ofrenda por el orden en el que estéis colocados Oh Madre mía de la Piedad Tú que eres nuestra guía y felicidad Acoge gustosa en este día esta ofrenda de amor y cariño de las hermandades Que bajo tu patrocinio están Hoy que naciendo el mundo como criatura escogida Preservada y corvada de gracias Nos demuestra las dichas de los hombres Que podemos obtener de Dios Los cristianos de Cortegana Que vivimos nuestra fe en hermandad Felices estamos, Madre, en este día de tu natividad Pues Dios quiso hacer de ti un modelo para su pueblo Haciéndote tan perfecta que ni el pecado te puede rojar Madre de Dios y nuestra Acoge gustosa esta ofrenda Como muestra de gratitud y súplica por el fin de la pandemia Cuida con cariño a las hermandades en su caminar Haznos leales a tu iglesia para que nuestro sí a Cristo sea una realidad Haz que podamos alcanzar algún día nuestra meta Que es la santidad Como la vivió San Antonio O todos los santos que en ti vieron a su madre bendita Virgen María Causa de nuestra alegría Acoge con cariño estas flores Que quieren expresar el júbilo que tenemos los cristianos Pues hoy de tu mano Las calles de nuestro pueblo Volvemos a recuperar para manifestar públicamente nuestra fe Y así evangelizar Rey ya del cielo Mira con cariño a tus hijos Y no tengas en cuenta los pecados que cometen contra vos Intercede ante Cristo Para que nos revele por medio de la oración Su amor y su unidad para que seamos nazarenos del prójimo Y por su muerte en la verdadera cruz Artancemos la misericordia de Dios Que le adoremos sacramentalmente Y nos conceda vivir siendo no diez grupos dispersos Sino una única hermandad que dé mamar adentro Para poder contemplar la gloria de nuestro divino Salvador Haznos fieles a nuestra parroquia Haznos santos Y pan para los pobres Vista de los ciegos Y sal para el mundo medio Virgen María Haz que este pueblo Que con cariño y devoción Comparte tus dolores Sufre tu soledad Llora contigo este valle de lágrimas Y te reza en el rosario Alcance la salvación Que nos presentas Hoy entre tus manos Oh Madre mía de la piedad Sigue siendo nuestra vida Y felicidad Amén La hermandad de San Antonio Que realiza su ofrenda Gracias 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 La Asociación Santa Lucía de Puerto Lucía Hermandad de la humildad Y Nuestra Señora de la Esperanza El mandad De nuestro padre Jesús Nazareno Y María Santísima del Valle El mandad de la Veracruz Nuestra Señora del Rosario Gracias El mandad de Nuestra Señora de la Soledad El mandad de Nuestra Señora de la Soledad Gracias Raúl Por tan bellas palabras Pito ahora la presencia De Teresa Muniz En representación del Santo Intierro La cual hará también una oración Con mis humildes palabras Y habiéndome tomado el atrevimiento De incluir al pueblo En la felicitación a Nuestra Señora de la Piedad Le dedico esta pequeña poesía Felicidades Reina del Cielo Madre de la Piedad Tu pueblo Oh Madre Nuestra Te quiere felicitar Piedad Reina del Cielo Madre del Salvador Dulce prenda adorada De nuestro sincero amor Al mirarte Oh María Se acelera el corazón Te lo entregamos Señora Danos tu bendición Piedad Oh Madre Nuestra Más pura que la luz Intercede por nosotros Delante de Jesús Felicidades Madre del Hijo Nuestra delicia y amor Tu pueblo de cortegana Te entrega su corazón Pero al finalitar con las ofrendas De las hermandades Pinto la presencia De María Fernanda En representación De la Virgen de los Dolores La cual también realizará Una oración Madre de la Piedad Darnos tus dulces consuelos A lo que por ti Señora Esperamos Gozar la gloria en el cielo Y alcanzar la bienaventuranza De Dios Por siglos eternos Por eso que cortegana Siempre diga Ave María Para que tu piedad Siempre tengamos Allí en la tierra Y allá en el cielo Porque tú eres Vicente Adosa Lo más grande que tenemos Me van a perdonar Pero me he exaltado Una hermandad Por favor La hermandad De la oración En el huerto Como había leído Raúl Lo siento Y por último La sacramental Que va después Y por último La sacramental Una vez que han terminado Todas las hermandades Pido la presencia De la alcaldesa María del Carmen Macías Rodríguez Macías Fernández Macías A la cual En nombre de la hermandad Le doy las gracias Porque siempre que hemos Necesitado la ayuda Del ayuntamiento Ha estado ahí Y nos ha tendido la mano Gracias María Carmen Gracias a vosotros A la Junta De Gobierno Porque sin vosotros Hoy no podríamos estar aquí Celebrando Como estamos celebrando El día de nuestra De nuestra patrona El día grande De corte gana Esta pandemia No nos deja disfrutar Como querríamos Pero vosotros Os la habéis currado Os la habéis trabajado Para que podamos disfrutar Desde el ayuntamiento De corte gana En unión de todos Los que conformamos La corporación municipal Gracias Y solamente me queda decir Viva nuestra Virgen de la Piedad A continuación La banda de nueve Proterasones musicales Con la marcha Aní Manuel De Juan Jesús Punta Fernando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!